MÚSICA MÚSICA Eras una vez hace mucho tiempo ya Un reino perdido en un lejano lugar La noche se rindió al sueño de la eternidad Ritos, brujería, almas buscando la paz No duermas, no entres, no, no mires atrás No grimes, no escuches, no reces, no te servirá La noche da paso al ritual Despertando la maldición El bosque estetizado por el mal Hay luna llena protegente